Paz o al almirante. El que coge a Fernando de Marallane, el navegante. Vamos a las Molucas. Saco especiarias. La única ruta que hiciste pertenece a Portugal. Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste. Eso es imposible. Venid conmigo. Apunte mi nombre, Juan Sebastián Elcano. No hay tempestad que hunde el barco que yo pilote. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo tengo controlado! ¡Sí! ¡Ha destrozado mi barco! ¡Tú tus haces puestos! 500 años después. ¿A qué espera? ¡Oh, Bertino! Embárcate de nuevo. ¡A lo de abelos! En un viaje a lo desconocido. Confiad en mí. No nos perderemos. La primera vuelta al mundo. Nunca llegaréis a las Molucas. Si ese presuntuoso tiene un mapa con la juta y lo viste, ¡hazte con él! ¡Capitán! ¡Hazte con las corretas! ¡Hazte con él más grande que una montaña! ¡Gracias! ¡Al verdadero mapa! ¡Vamos a chocar! ¡Soy el almirante de esta flota! ¡Nos vamos a hundir! ¡Todo lo que siga en Amayani, moriré! ¡Tierra a la vista! ¡Samar, Samar! ¿El gallombo? ¡Mira! ¿Una aventura redonda? ¡Ataque! ¡Allá están los enemigos de mi pueblo! ¡Cambiará el rumbo de la humanidad! ¡Apresadles! ¡Socotadme que voy! ¡A la borde! ¡A la borde! ¡A la borde! ¡Cambiará el rumbo de la base! ¡ Vas a hmm!